¡Ey! Me habéis pillado aquí preparando vuestros pedidos para mandarlos lo más rápido posible. Bueno, daros las gracias también por todos los pedidos y por confiar en la Escuela de Maderoterapia Estética España, tanto en kits como en formación. Sabéis que tenéis total garantía, 100% de los elementos y de la formación. Bueno, voy a meterle aquí la tarjetita del curso gratuito que tiene el kit corporal y a seguir empaquetando pedidos que tengo un montón. ¿Pero qué estás haciendo? Preparando pedidos. El 15 de febrero anunciaste que ibas a hacer un sorteo donde regalabas formación certificada o kit de madera. ¡He estado muy liada! Anda, deja de perder el tiempo y cumple con lo que has prometido. Sabes que te digo que tienes razón. Si eres amante del masaje estético y quieres participar en el sorteo más grande del mundo de maderoterapia, quédate a ver este vídeo y te explico cómo participar. Hola, soy Dori López, directora de la Escuela Maderoterapia Estética España. Bueno, cómo estáis pasando esta parada social, este virus, esta cuarentena que ahora la han alargado dos semanas más de quedarse en casa y por eso vamos a darle una alegría y hacer este sorteo tan esperado. Y en este sorteo van a ver dos ganadores con dos premios. Uno sería una formación online certificada a elegir entre maderoterapia corporal, antiferolítica o facial. La que más le guste al ganador. Y el segundo premio puede ser un kit corporal, un kit antiferolítico o un kit facial. También a elegir el que quieras. Y las condiciones de este sorteo para poder ganar estos maravillosos regalos serían suscribirte a mi canal de YouTube, Maderoterapia Online, Dori López, darle a me gusta a este vídeo, compartir este vídeo tres veces en las redes sociales y por último explicar qué regalo te gustaría más de todos los que tienes a elegir en comentarios de este vídeo. Bueno, el sorteo empezará el 6 de abril y diré el ganador el día 10 de mayo cuando verifique todas las condiciones que estén correctas. Así que participa en el sorteo que puedes ganar una formación certificada por la escuela a elegir o el segundo premio es un kit de maderoterapia o corporal o antiferolítica o facial. El que más se adapte, hazlo o lo que más te guste a ti practicar. Y las condiciones súper fáciles serían suscribirte a mi canal de YouTube, darle a me gusta a este vídeo, compartir tres veces en las redes sociales este vídeo y en comentarios de este vídeo explicar qué regalo te gustaría más. Y nada más chicos, muchas gracias, participar, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.